La locura, la locura, la locura ¿Cómo es esto, güey? Vamos bien Shakira, Shakira Shakira, Shakira Shakira, Shakira Ahí pone robo, robo, robo Pasa, por esa... Como una paloma Mano en la barriquita y la otra arriba Mira la cabera No, 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 no Cuatro parada Luz de atrás para adelante Luz de atrás para adelante Luz de atrás para adelante Shakira, Shakira, Shakira Shakira, Shakira El pie de la mano para allá Shakira, Shakira Shakira Shakira, Shakira Puedo, todo, 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 todo. Manita de barriguita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.